¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo chicos. Hoy hacemos un vídeo, bueno estamos en casa, ya veis, estamos en casa, acabamos de llegar, hace menos de dos horas, que hemos llegado, hemos estado una semana en Santander, de vacaciones, más o menos, por ahí, y pues bueno, acabamos de llegar, ya veis, ya sabéis, las maletas, la ropa, todo, pues eso, a lo mejor suena por aquí la secadora o la lavadora, porque, ya sabéis, que en una semana, pues bueno, pues vas acumulando y ahora toca un poco de... de limpieza un poquito, ¿no? Y bueno, si veis un poco la lavadora o la secadora, lo siguiente chicos. Y bueno, vamos a enseñaros las capturas que hemos hecho ahora en agosto chicos, en todo el mes de agosto que he estado haciendo capturas con el detector de metales, tanto yo solo como Hugo, ya os he enseñado algún vídeo por ahí, ahora en agosto, os he metido por ahí alguno, pero os dije que os iba a enseñar las capturas totales de agosto, que he salido y bueno, os enseño un poquito todo lo que he sacado, más o menos. Sí que es cierto que ahora en agosto, pues este año con el coronavirus, las capturas han sido menores que las del año pasado, ¿eh? El año pasado sacamos el doble que este año, ¿eh? Porque este año, como no han venido extranjeros, otros años vienen extranjeros a la playa, vienen muy extranjeros, ya sabéis, y viene más gente a la playa, ¿no? Toda la gente de aquí, más todos los extranjeros que vienen, pues las playas se ponen hasta a reventar, y este año, como ha habido aforo y demás, pero bueno, ha habido menos gente, entonces ha habido menos dinerito, pero bueno, hemos sacado cositas, lo hemos pasado bien, que es lo importante, y es lo que cuenta. Así que os enseño un poquito y os cuento un poquito la anécdota que me ha pasado, ¿vale chicos? Damos la vuelta a la cámara. Bueno chicos, mirad, aquí tenéis las capturas, ahora os enseñaré un poquito, ¿eh? Mirad qué pasada, chicos, es una pasada, ¿eh? Ahora os enseño un poquito y os explico un poco el tema, ¿eh? Primero, problema que he tenido, con el plato del detector, no sé si ya os lo he explicado en un vídeo que es ahora en Santander, a lo mejor ya habéis visto ese vídeo, y explico un poco que se me ha roto el detector, y que ya no iba a detectar más, pero bueno, al final hice un apaño, porque claro, en el segundo día se me rompió, chicos, ¿eh? Se me rompió, este es el plato, esto es lo que nos hace, ¿eh? Ya sabéis chicos, que nos encuentren las monedas, los anillos, o lo que sea, ¿no? En principio, veremos lo que hacemos, así que sin una garantía, me lo pensaré. De momento funciona así, o sea que, fijaos, ahora os voy a enseñar, todas las capturas que he sacado, ¿eh? Con esto he roto, bueno, todas, todas, no, ¿eh? Con las, con los cinco días que está en Santander, con los cinco días que está en Santander he sacado parte de aquí, ¿eh? Sí que es cierto, esto ya es de todo el verano, digamos, pero los cinco días que estaba en Santander, cinco o siete días, ahora os enseño un poquito. Entonces, bueno, tiraremos con esto, como sea. Pues para que supierais lo que me había pasado. Y bueno, más o menos, os he hecho aquí un cálculo de lo que yo he contado más o menos, ¿eh, chicos? He seleccionado aquí un poquito más o menos, a mi manera, ¿eh? Para que veáis. He contado, por ejemplo, las de un euro, he puesto montones de diez, entonces diez, 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 y luego las de dos euros, que son estas, pues, ¿no? Cinco montones, son diez euros, ¿eh? Y luego aquí son de cincuenta. Estas son de cincuenta céntimos. Hay algunas que están bastante fastidieras. Bueno, esas hay que limpiarlas y ya está, no pasa nada, tampoco. ¿Eh? Pero bueno, sí que es cierto que algunas están un poco, pues, más deterioradas, pero hay otras que están mejor. Entonces, lo que os he dicho, he hecho montones de diez euros. Y más o menos lo que yo he contado, ahora os lo explicaré. Yo he contado aquí, más o menos, en total, más o menos, ¿eh? Más o menos, unos ciento cincuenta y pico, ciento sesenta euros, más o menos. Esto es del verano de agosto, de ahora, ¿eh? De este verano de agosto, chicos, ¿vale? Desde que empecé mis vacaciones en agosto, que empezaría, pues, no sé, en el calendario, ¿cuándo empezaría? Trabajo la primera semana de agosto entera, pues, bueno, imagínense que he empezado mis vacaciones el día siete, más o menos, o el día seis, empecé mis vacaciones de agosto. Bueno, pues, por ahí. Pues, desde seis hasta ahora, que es día treinta, pues, esto es lo que hemos cogido, chicos, ¿eh? Como os digo, unos ciento sesenta euros, más o menos, ¿eh? Lo que os he dicho, aquí tenemos diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien. Diez, veinte, treinta. Y aquí hay otros treinta euros, más o menos, que he contado, unos ciento cincuenta y pico, ciento sesenta euros, ¿eh? Son monedas de diez, de veinte, de cincuenta y pico, algunas por aquí sueltas, porque aquí he contado para que queden justas, más o menos, y aquí he dejado también, más o menos, sueltas. Luego, sí que es cierto que por aquí también hay alguna moneda de cien pesetas, ¿eh? De quinientas, que también os enseñaron en algún vídeo, ¿eh? De quinientas pesetas que también sacaron en agosto, ¿eh? Quinientas pesetas, y de cien también creo que había alguna por ahí, y bueno, seguramente que alguna me deja por ahí, ¿eh? Pero bueno, unos ciento cincuenta y pico, ciento sesenta euros, no llegará a ciento sesenta euros, pero bueno, unos ciento cincuenta y cinco, puede ser, más o menos, lo que yo he contado así, más o menos, que está muy bien, ¿eh? Pues bueno, pues para un caprichito, pues bueno, pues está muy bien. Y luego lo que os conté también, que ya os enseñé en el vídeo, lo de los anillos, ¿eh? La sortija esta, que es esta súper guapa, que tengo que valorar, a ver, pues, pues, si es el ganado de oro que es y demás, ¿eh? Porque ya os dije, un suscriptor ya me dijo, no sé dónde tengo ahora las sortijas, no sé dónde está la sortija, la tenía por aquí, pero la habré dejado por aquí, por aquí, por algún bote. La sortija que sacamos también de caballero y tal, bueno, pues que sepáis que, ah, la tendré guardada aquí. Os la saco, ah, no, está aquí, está aquí. Está aquí, eso es, la sortija esta. Que me dijo un suscriptor el ganado de oro que era este anillo, ¿eh? Porque ponía, pues, los números que cinco, ocho, no sé qué ponía ahí. Y bueno, ya sé que este anillo es de dieciocho kilates. Dieciocho o catorce kilates, creo que me dijo catorce, sí, catorce kilates. Tenemos catorce, doce, diez o algo así, hasta veinticuatro kilates. Veinticuatro kilates es lo más. O sea, es oro puro, puro, puro. Digamos que este anillo, pues, a lo mejor es un setenta por ciento de oro o un sesenta, y el resto, pues, son minerales añadidos, ¿no? Para compensar. Pero esto no es cien por cien oro. Porque son, ya me he informado, también me lo dijo el suscriptor, muchas gracias por decírmelo, son catorce kilates. Entonces, si llegamos a los veinticuatro kilates, veinticuatro kilates es ya el tope. Tope, tope, tope. Que suele venir troquelado, como os digo, aquí abajo. Y el sortija también tengo que investigar a ver si qué troquelaje lleva detrás, para ver la calidad de oro que lleva, o esos diamantes si son buenos. Entiendo que sí, pero bueno, ahora que ir viendo. Y bueno, eso ya os lo enseñé en el vídeo anterior, lo que sacamos, ¿eh? Más o menos, pues eso, los metales también. Estos son también los metales que suelen pitar, más o menos, que siempre os digo que suelo guardar. ¿Eh? Suele pitar bien. Entonces, bueno. Sí que es cierto que ahora, desde que he configurado el plato del detector, ya os dije que le hice una configuración, porque había una actualización. Yo tenía la actualización 1, la básica, la que traía el detector, cuando lo compré. Y ahora le he hecho dos actualizaciones diferentes. Bueno, diferentes que había en la página oficial del detector. Pues le hice dos actualizaciones que había. Y sí que cito que ahora me ha cambiado la numeración, digamos, del oro. Antes ya sabéis que oro normalmente me solía pitar 15 en este detector, desde que tenía, como no lo voy a actualizar nunca, pues bueno, el valor que siempre me daba en oro era un 15 en mi detector, ¿eh? Chicos, luego ya sabéis que hay mogollón detectores, tenéis un montón de detectores, mogollón. Pero ahora, repito, desde que he hecho la actualización, me está dando un 18. Ahora el oro, lo de oro me está dando 18. Y luego entiendo también que también irá por la calidad del oro. Quiero pensar, no sé si todavía habré cogido alguno, tengo por ahí guardados más anillos del año pasado, que también tengo que investigarlo, porque también no lo he investigado. Y luego os digo, a lo mejor el oro de 24 kilates me pita otro valor. Como ya sé que este es de 14 kilates, pues me estaba marcando un 18. Como os digo, a lo mejor si me da otros valores, me da, a lo mejor 15 es 24 kilates en mi detector. No lo sé, yo digo, hasta ahora siempre el oro me ha dado 15, 15, 15. Y estos, estos me estaban dando de 18. No sé si porque es la calidad del oro, o porque, lo que os he dicho, al actualizar a la versión más moderna, a lo mejor me ha cambiado valor. No lo sé. Y bueno, lo tiramos aquí, para que veáis, chicos. Tiramos aquí las montañas. Lo hacemos así. Y bueno, así parece que hay más, chicos. Así parece que hay más, ¿eh? Así que nada, esto es lo que os puedo enseñar del verano. Como ya os dije, os iba a hacer un vídeo, chicos, de lo que sacaría de este verano. Ya sabéis que, cuando puedo, os pongo las capturas. Y bueno, esto es lo que os puedo ofrecer. Pues bueno, esto al final va a venir bien, pues para eso. Pues para pagar parkings, para limpiar el coche, ya sabéis, la cachet, muchas cosas. A ver, entonces, hasta esto al final se va a gastar rápido. Ya sabéis, vas a comprar pan, y pues a, por lo que sea, cosas así pequeñitas. Pues bueno, pues viene bien, porque vas cogiendo lo meter en una bolsita o en un tupper, y vas, lo tendré ahí, y cuando me haga falta, pues al final esto, pues lo gastas. Evidentemente lo vas a gastar rápido. Y esto, por lo que os digo, esto lo vamos a guardar con las cosas que vamos sacando de oro, que ya tengo algunas. Y más adelante, pues ya iremos viendo qué hacemos con ellas, si las guardamos, las vendemos. Habrá que ir viendo. Madre mía, esto sí que es feo, chicos. Ya os lo enseñé cuando lo cogí. Esto es más feo que pegar a un padre. ¡Buuu! ¡Madre mía! Pero ya sabéis, el casquillo de bala. Luego también por aquí hay algún pendiente que a lo mejor también nos lo he enseñado. Y bueno, estos son los metales que os decía, que salían, estas cosas de metal, que pita con moro, pita bien, no pongo un moro, pero pita bien, pita bien. Entonces, se ve que son metales que pueden tener algún valor, a lo mejor, no lo sé, chicos, pero pita bien. Estos metales pitan bien. Entonces, yo los veo guardando. Son fragmentos, como os digo, y yo los voy dejando ahí, por si acaso, que nunca se sabe. A lo mejor algún día me llevo una sorpresa. Así que nada, chicos, esto es lo que os puedo enseñar. Le damos la vuelta a la cámara. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis, como siempre, dejar un like si os ha gustado el vídeo e iremos haciendo más cositas, iremos haciendo más detección de metales. Haremos más vídeos, ya sabéis, de mecánica, con la moto. Bueno, todo lo que se nos vaya ocurriendo y pueda, lo iremos haciendo, chicos. Lo iremos haciendo. Así que nada, chicos, si os ha gustado el canal y lo queréis compartir o algún vídeo en concreto con los amigos o con vuestras redes sociales, estaremos encantados de que lo hagáis. Y ser buenos, chicos, ser buenos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos. Chao, chao. Adiós.